Búscame un equipo de Inglaterra con mala calidad. No, con mala calidad ninguno, pero quizás el más discreto es el de 2014, 2010. Es un momento del bajón de la Premier. Sí, discreto, pero así todo con jugadores. Entonces, Inglaterra, para mí, y lo vengo diciendo hace mucho rato, de las mejores generaciones, probablemente la mejor generación de fútbol que hay hoy en día, con más futuro, se dice de Francia, Francia tiene una gran generación, pero en los jóvenes a futuro Inglaterra tiene un equipazo. Siempre. No, no, pero yo creo que en los últimos años más. Claro, contra quien en ese momento es campeón mundial y perder en cuartos de finales. La vez pasada perdió. Pero es que busca, 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 búscame un equipo de Inglaterra con mala calidad. No, con mala calidad ninguno, pero quizás el más discreto es el de 2014, 2010. Discreto. Es un momento del bajón de la Premier. Sí, discreto, pero así todo con jugadores. Y ahora lo que está haciendo Bellingham, claro, hay que ver, todavía tiempo al tiempo, no ha tenido partidos importantes ni decisivos, pero lo que está haciendo Bellingham realmente se está empezando a, o sea, se veía con talento, pero ya está jugando en un equipo grande. Hay que ver si realmente logra mantener ese rendimiento. Bueno, Bellingham con el Borussia Dortmund ha tenido una carrera... No, y sobre todo para mí lo más importante que ha hecho Bellingham en su carrera fue un mundial que tuvo con Inglaterra. Increíble. Pero yo te voy a decir, la generación de Inglaterra, como te digo, te digo, las generaciones que he visto, la generación de Beckham, Wayne Rooney... Sí, no, no, la mejor que la historia. eso yo te digo imagínate que tú tengas deducciones en mediocampo a jugar con Steven Gerrard, que es posiblemente uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol David Beckham, que también es de los mejores de la historia del fútbol, y Frank Lampard que es uno de los mejores de la época John Terry como defensor central que es uno de los mejores defensas centrales de la historia, uno de los mejores defensas a nivel general y para quien sigue el Chelsea sabe lo que significa tener a Wayne Rooney que dejó mucho que desear, ha sido un delantero pero de una calidad sobrenatural estamos hablando de una generación que si te fijas en esa generación quizás un poquito más mayor que ellos, pero venía empezando que llegó a ser Balón de Oro Michael Owen lo que pasa que después el bajón de su carrera fue tremendo, pero venía formando parte de esa generación por eso te digo que Inglaterra Inglaterra siempre va a tener una generación buena ellos tienen una deuda más bien ellos tienen una deuda para mí ese resultado de Rusia 2018 donde ellos terminan semifinalistas que para mí debieron haber llegado a la final, la final hubiera sido otra Francis Latterra habría que ver ahí que pasaba pero bueno, perdieron con Croacia en un tiempo extra que ellos llegaron a estar dominando ese partido pero bueno, eso es análisis de otro momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!